Una embarcación que se dirigía hacia Buenaventura, naufragó en aguas del Pacífico colombiano. El grupo de guardacosas en esta región del país rescató a 10 personas. 10 personas entre estas dos menores de edad fueron rescatadas por unidades de guardacosas de la Armada Nacional luego de que la embarcación en la que se transportaban presentara fallas mecánicas provocando el naufragio. El barco de cabotaje había zarpado desde Puerto Pizarro, Chocó, con destino hacia Buenaventura. Una vez recibida la emergencia, el llamado de asistencia, se desarrolló una operación de búsqueda y rescate por parte de las unidades de guardacostas ubicando la embarcación y encontrando a bordo de ella 10 personas que se transportaban a manera de pasajeros en esta situación. Estas 10 personas fueron recogidas, traídas al puerto de Buenaventura con el propósito de darle la primera asistencia médica y llevarlas a los senos de los hogares. En el naufragio no se registraron personas heridas. En lo que va corrido del año, Guardacosas del Pacífico ha logrado rescatar a 225 personas y recuperar 24 embarcaciones. Dele a su evento el toque de elegancia que se merece. No improvise, busque a los mejores. Salón de Eventos Dulces Fiestas, somos la imagen de su evento. Lo que Buenaventura y el continente de la ciudad estaban esperando. Servicio de Catering y Decoración, el Salón de Eventos Dulces Fiestas es su gran alternativa con el espacio más amplio de la ciudad y exclusiva zona de parqueo. Está ubicado en la avenida Simón Bolívar al frente de Acuaparque, atendido por Javier Correa, Popular Caramelo. En Decoración y Gastronomía, un nombre de garantía. Salón de Eventos Dulces Fiestas.